De mi manera, mi ser, de mis alquicias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mi risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero, lo prefiero en el amor, a veces soy yo, sin tener algún orgullo, y luego en el sueño me río y me pregunto, que sabe nadie, si yo mismo muchas veces te quiero, que sabe nadie, por lo que vive la devoción en mi corazón, de mis placeres y mis índimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, y luego en el sueño me preocupa, que me deja con ti de lo que mi vida busca que sabe nadie que además que le importa a nadie de todo que consigue un alma cuando me pongo a cantar y me muerde vista donde estabas que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta no me gusta que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie queба nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!